¡Aplausos! 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 Salsa de Nueva York Pero la salsa sabrosa llegó Salsa de Nueva York Y esta fiesta aquí se encendió Salsa de Nueva York Salsa sabrosa, bien buena señores Salsa de Nueva York El menaje bien sencillo, rumberos y bailadores Salsa de Nueva York Obviene bien rumberito, no te vayas a quedar Salsa de Nueva York Y si bailas la salsa buena, digan que se va a acabar Salsa de Nueva York